Una campana para Los Ángeles. ¡La campana de la continua! ¡Dumido! ¡García! Debo recordarle que su lugar es sobre su caballo y no debajo de él. Cada vez es más difícil encontrar buenos soldados hoy en día. De cualquier forma, nuestra campana está sana y salvo y suena en Monterrey. Ahora tenemos que llevarla a la ciudad de Los Ángeles. Sé que llevar esta campana a Los Ángeles será muy bueno para la comunidad. Se escuchará en celebraciones y para alertas. Se escuchará por muchos kilómetros. Todo eso gracias a su generosidad. No es nada, en verdad. ¿Qué bien harías ser rico si no ayudas a los demás? ¡Ay, este calor es infernal! En lugar de venir, debí quedarme en la hacienda a tomar rica limonada. ¡Ay! Estos viajes me agotan mucho. Incluso sí son para una buena causa. Por favor, no me torture hablando de ricas limonadas, don Diego. Mi garganta está más seca que un hueso en el desierto. ¡Ah, Monterrey, por fin! Seguro que aquí nos podemos refrescar. Conozco una cantina donde sirven las mejores tortillas de California. El mejor cangrejo que jamás ha comido. ¡Dense prisa! ¡Apúrense! ¡Avancen! ¡Aprieten el paso! ¡Vamos, deprisa! Capitán, es increíble cómo unas palabras pueden cambiar a un hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero por qué no se fija, anciana? ¡Quítese del camino! ¡Vamos! ¡Muébase de aquí! ¡Deprisa! ¿Está usted bien? Gracias, señor. Gracias. Le compré unas naranjas. ¡Atrape eso, sargento! ¡Oh, oh, oh! ¡Capitán! Todo esto es muy ridículo. El lugar de un rachero no es la tierra y la suciedad como si fuera un campesino. ¡Ahí va! Es cierto. Creo que pone muy mal ejemplo. ¡Ah! Este es una grandiosa campana. ¡Qué magnífico regalo le está dando a nuestra ciudad! Mi único objetivo es servir a las personas de Los Ángeles con la mejor de mis habilidades. ¿Eso es todo? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Obviamente, si algún día soy electo como alcalde. Tiene todo lo que se necesita, mi amigo. Y Los Ángeles necesita un hombre de su calibre que los guíe. Espero que el gobernador lo elija para alcalde. Conozco a alguien que ciertamente no le gustaría estar bajo su autoridad. ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Ay, no! ¡Muévanlo a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Dije! ¡En medio! ¿Qué acaso no entiende lo que les digo? Ya casi lo tienes, sargento. Solo no la deje caer. ¡Tiren de la cuerda! ¡Sí, señor! ¡Tiren con fuerza! ¡No! ¡Ay, no! ¡A la derecha! ¡No! ¡Izquierda! ¡Oh, qué alivio! ¿Lo ve? ¿Qué puedo decir, sargento? Es un experto. ¡Oh, gracias, don Diego! Vamos a tomar un descanso y comamos algo. ¡A trabajar! Regresaremos inmediatamente a Los Ángeles. ¿Qué hay de mis patas de cangrejo? ¿Y mis tortillas? Don Verdugo realmente quiere ganar. Regalando la campana, sirviendo a la gente, postulándose para alcalde de Los Ángeles. ¿Qué sigue? ¡Mientras yo sea capitán, él nunca será alcalde! ¿Y si el gobernador quiere nombrarlo como alcalde? Don Verdugo es el ranchero más rico de toda California. Es un hombre importante. Si solo don Verdugo hiciera algo malo... ...tendría razones para encerrarlo en la cárcel. ¡Oh, no! El pobre hombre seguramente se verá forzado a vender su tierra a alguien más. Como a mí, por ejemplo. ¡Wow! ¡Ah, fantástico! ¡E hice todo yo solo! ¡Despacio! ¡Despacio, por favor! ¡Así está bien! ¡Gracias! ¡Está listo, capitán! ¿Sí? ¿Qué pasa, Bernardo? ¿Qué tiene la cuerda? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No quiero ver esto! ¿Qué? ¿Quiere que me encargue de eso, capitán? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Usted acaba de conquistar los corazones de los aldeanos. ¡Ah! 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 Lo que necesitamos es hacer sonar la campana a mitad de la noche! Pero eso despertará a todo el pueblo. Pues es el punto. Las personas saldrán de sus casas. Entonces robaremos sus cosas. Yo lo estoy explicando. Ustedes les robarán. Pero parecerá que quien lo hizo fue el zorro. ¡Usted es muy listo, jefe! ¡No he terminado! Aún mejor les haremos creer que Verdugo es su cómplice. Ese tonto de monasterio lo encerrará en la cárcel y nos desharemos de él para siempre. Ah, zorro, verdugo, la campana, monasterio. Yo no entendí nada, jefe. ¡Au! ¡Qué tonto eres! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Hay un incendio? ¡Oh, quizá bandidos! ¡García! ¡Sargento García! ¡Ah! 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 ¿Hora de desayunar? No hay nadie aquí. ¿Será algún tipo de broma? Ah, ¿crees que el viento lo hizo? Tal vez la campana no fue bien colocada por ese tonto sargento de García. Apuesto a que fue el zorro. ¡Ustedes dos acaban de ofrecerse para vigilar la iglesia por el resto de la noche! ¡Ah! ¿Y qué tal si fue el zorro realmente? ¡Ah! 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 ¡Manos arriba! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí, Cabo? Estoy haciendo mi guardia como usted, sargento. Bien. Hágalo hacia otra dirección, tonto descerebrado. ¿De ese... ¿Qué? ¿Sargento? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ladrones! 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 ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡A serio! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Fue el zorro! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Esta no es hora para dormir, par de tontos! ¿Qué sucede? ¿Por qué está tocando la campana? ¡Alguien robó mi mejor jamón! ¡Esos salvajes no respetan a nadie! ¡Fue el zorro! ¡Ha dejado su marca! ¡Él no hace esto! Además, jamás ha hecho algo que afecte a los habitantes de esta ciudad. ¡Es la campana que trajo Don Luis! ¡Eso desató su ira! ¡No pudo haberlo hecho sin un cómplice! ¡Eso es una seria acusación! ¡La situación es realmente preocupante! Pero no hagas ese tipo de acusaciones en contra de tan buenos ciudadanos. Lamento que la campana haya sido usada para cubrir estos crímenes. Haré todo lo que esté en mis manos, Capitán, para ayudar a esta ciudad a aprender y a arrestar a quien esté detrás de esto. ¡Oigan! ¡Verdugo está con el zorro! ¡Acaben con Verdugo! ¡Sí! ¡Todos en contra de Verdugo! ¡Estoy seguro que Verdugo es inocente! ¡Tenemos que descubrir quién lo hizo! ¡Es hora de que el zorro se encargue! ¡Es hora de que el zorro se encargue! ¡No! ¿En serio? ¡Él cree que es el único héroe que la familia tiene! ¡Yo también puedo resolverlo! ¡Está bien! ¡También puedes venir! ¡Ah! ¡Tornado! ¡Ah! ¡Tornado! Ramírez y yo vigilaremos la iglesia. Ustedes hagan guardia en el cuartel. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Toshe! ¿Quién los necesita? Yo solo puedo detener a ese demonio, el zorro. Soy el mejor espadachín de toda España y California. Además de usted, obviamente, Capitán. ¡Ah! Esas estrellas son como diamantes colocados en la oscuridad del inmenso cielo. No sabía que usted era todo un poeta. En mi tiempo libre. Esta amable California me recuerda a mi querido hogar Andalucía. Ah, los aromáticos jardines de Córdoba. Las arenas de Sevilla. Olé, toro. Y las lindas señoritas de Granada. ¡Oh, mire! Un ruiseñor. Es una linda noche. Oh, el ruiseñor se detuvo. ¡Chip, chip! ¡Canta! Ah. Me esconderé. ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Verdugo! ¡Lo sabía! Vine hasta la iglesia tan solo a aprender al criminal. ¿El criminal? Pero si el criminal es usted, lo voy a arrestar. ¿Qué? ¿Qué? No tiene derecho a... Tengo todos los derechos. Soy el capitán de este cuartel. Tengo aquí algo que... ¡No de un paso más! Nadie me amenaza. No, señor. Hola a todos. ¡Zorro! Sabía que eran cómplices. ¡No lo somos! Nunca he necesitado, querido, su ayuda. Yo puedo solo con ustedes. Estoy seguro que sí. Pero parece que a don Ramírez no le importa lo que usted tiene que decir. Maestro, prefiero su lado poético. Las noches en Andalucía. Tomas de los jardines en Córdoba. ¡Mire! Un pajarito. ¡Me marcaste! De nada. Vaya, vaya. ¿El pajarito se fue? ¡Arrestaremos a tres cómplices! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El zorro está dentro de la iglesia! ¡No se escapará esta vez! ¡García! ¡Una escalera, rápido! ¡Sí, Capitán! ¡Ah! ¡Buen trabajo, señorita! ¡Olé! ¡Vamos, caballeros! No dejarán que una chica y un vaquero los dejen en vergüenza. ¡Ay, por favor! ¡Ah, estuvo cerca! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Ya! ¿Qué sucede? ¡La prisa! ¡Ve este lado! ¡No! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡No! ¡No! ¡Así! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Par de inútiles! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Que alguien me ayude! ¡Yo voy a cortar! ¡Esto es tan aburrido! ¡Tienes razón! ¡Terminemos el trabajo! ¡Si eso no fue suficiente! ¡La próxima vez no los dejaré en calzoncillos! ¿Entienden? ¡Nunca regresaremos! ¡Lo prometo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es el villano el zorro de nuevo! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Es! ¡Y es de la vega! ¡Está arriba con el zorro! ¡Rápido, Ramírez! ¡O él podría lastimarla! Realmente exageraste esta vez. ¡Ayuda! ¡Sálvenme de este malvado zorro! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ay! ¡Deténganlos! ¡Mi reloj! ¡El reloj de bolsillo que me robaron! ¡Los ladrones! ¡Tras ellos! ¡Ahí va! ¡Tápelo! ¡Se fue por allá! ¡Señorita Inés! ¡No debió intentar detener a esos bandidos! ¡Deje eso a los soldados del ejército de su majestad! ¡Ya casi llego, Capitán! ¡Yo también, Capitán Monasterio! ¡Déjeme pasar, Cabo! ¡Caballeros, pueden tener trabajo, pero en un circo! ¡Ajá! ¡Al menos detuve a uno! ¡Este ni siquiera pudo correr! ¡Nunca tuve esa intención! ¡Toma esto! ¡Léalo! ¡Sí, sabe bien lo que es! ¡Son órdenes para una misión! ¡Este sello es del gobernador! ¡La carta garantiza que el ejército proveerá cualquier ayuda que pueda necesitar! ¡Eso no prueba nada! ¡Terminemos esto! ¡El zorro ha escapado! ¡Pero tenemos a su cómplice! ¡Él no hizo nada! ¡Vimos quiénes entraron a nuestras casas y quiénes nos robaron! ¡Ellos fueron quienes robaron mi reloj! ¡Claro! Bueno, tal vez puedan ser también cómplices de Don Luis Verdugo, pero él debe ser arrestado! ¡Ciudadanos de Los Ángeles! ¡Les agradezco por haber salido! Recuperaré lo que esos ladrones robaron de sus casas. ¡Viva! Pero primero, las bebidas en la posada yo las invito. ¡Sí! 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 Por favor, Capitán, ¿por qué pone esa cara? ¡Invitarán las bebidas! ¡Nos vemos, caballeros! ¡Sí! Algún día te atraparé. ¡Zorro! Vamos, Tornado. ¡Salgamos de aquí! ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias!